Mis queridos OUYITIS Este mes solo me voy a alimentar Con pura papa, pasta, pollo y atún Una que otra gaseosa y algunas friturillas por ahí Bueno y quesadillas también, no sé quesadillas Como que de la nada, se me soltó las manos, se me soltó el cerebro ¡Suscríbete al canal! Oigan, y cuando un hombre no toma, no fuma, no sale de fiesta, cocina Y además de ciclista, por favor, eso es oro puro, eso es oro ¿Qué fue eso? Va por Rafa Va por Max, va por alguien del cuarto Va por alguien del cuarto Y pues bueno, ahorita de las uñas me voy a ir entrenada Así que me voy a ir a ver este platanito Este, ¿qué más? Consejos, consejos del día Pues nada, siempre den lo mejor de ustedes Tomen mucha agua, está horrible la calor ¡Gracias! Gracias.